Hola Divo amigos, vamos a continuar pintando a Minnie de Mouse Minnie Mouse Empezamos por las orejas Color negro Color característico de Minnie Y de Mickey Vamos pintando la cara Pintamos la otra vez Ahora vamos a pintar los brazos Estamos pintando Primero todas las partes que van de negro El fondo de la boca Y ahora las piernas Estamos terminando con la parte de color negro Ahora vamos con la parte de color rojo Empezamos por el moño Teniendo mucho cuidado de no pintar Las pepitas que son de color blanco Y ya casi terminamos con el moño Ahora continuamos con el vestido Igualmente teniendo cuidado de no pintar Las pepitas blancas Esta parte de acá también la dejamos en blanco Es el cinturón Y ya casi terminamos con el vestido Bueno ya casi terminamos con el vestido Y le damos una repasada Ahora vamos a pintar Los zapatos Los tacones De color amarillo Vamos a pintar la lengua En color rosado Y ahora vamos a pintar la cara Con un color beige Base claro Lo hacemos suave Que no vaya a quedar muy oscuro Para la cara Y tenemos a Mini mouse Fácil de la cara Espero les guste